Hola amigos, soy Gustavo y hoy les traigo un gusano para hacer con un globo Una figura que aunque parece muy fácil, no lo es tanto Necesita un poco de práctica, pero vamos a ver como es Necesitamos primero un globo inflado, unos 24 dedos más o menos Vamos a dejar 4 dedos acá y hacemos un pliegue Y ahora vamos a hacer una bolita, pero muy chiquita Así que hacemos ahí Una bolita bien chiquita Y a esta la vamos a meter acá adentro Así, empujamos acá Empujamos ahí Y lo voy a agarrar, a ver si se ve Lo metí adentro del globo con este dedo Y lo voy a agarrar con esta mano Está acá Ahí Ahí está, ¿se entendió? Hice el globo chiquito, lo metí adentro del quesil y lo agarré con esta mano Ahora giro Lo que me va a quedar es esto Globos seguidos, que no se desenroscan El globo que hice primero está acá adentro Acá Así que vamos otra vez A ver, dejamos 4 dedos Hacemos un globo más chiquito Y a este lo metemos acá adentro Lo agarramos acá Ya les muestro Ahí ¿Se ve? Que lo tengo Y voy a girar acá Una vez más Hacemos 4 Un poquito más largo Ahí Un globo chiquito Y a este lo meto adentro Se ve como hago, ¿no? Lo meto adentro del globo que sigue Lo pongo acá adentro Ahí Lo agarró acá Y ahora giro así ¿Cómo hacer el último? Ahí Ahí está Se ve Así les queda un gusano Con un globo Bien 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 Gracias.